Un hackathon es al final una concentración de desarrolladores que se juntan en un sitio con una serie de retos que normalmente están restablecidos y que muchas veces se encuentran recompensados. Eso no sucede mucho en el desarrollo de open source y, aunque los premios son simbólicos, pero se trata de juntarse muchos y abordar de forma muy intensiva retos tecnológicos de desarrollo. Learning Network es un nuevo protocolo de segunda capa que funciona sobre la blockchain de Bitcoin y que facilita los micropagos directamente entre PIRS a través de canales de pago. Estos canales de pago lo que permiten es que las transacciones sean mucho más económicas y mucho más rápidas y, por tanto, permitirán nuevos módulos de negocio donde existan microservicios o microproductos que requieran fundamentalmente una velocidad y un coste mínimo.